Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas Y en esta ocasión vamos a preparar unas pitas Los ingredientes que vamos a necesitar son Por aquí yo tengo carne ranchera de res Tengo jugo de naranja y de este sazonador Porque con eso la vamos a marinar La vamos a marinar y la vamos a dejar por unas 2-3 horas Para que agarre bien el sabor Si ustedes pueden, háganlo desde un día antes en la noche Dejen marinando su carne para que les quede bien buena de sabor, bien marinadita Ahorita en este momento yo no puedo Entonces yo la voy a dejar 3 horas marinándose Y para ponernos a hacerla Pero si ustedes pueden, pues ya saben Desde una noche antes Por aquí también tengo mayonesa Crema Chile chipotle Y pimienta Esto es para hacer un tipo de aderezo para nuestras pitas Yo compré este Tiene de todas las hierbas ya mixtas adentro Tiene lechuga Tiene rúgula Tiene espinacas Ya tiene de todo Pero si no encuentran esto no importa Ustedes pueden comprar solamente lechuga Y las espinacas aparte si gustan Si no lo encuentran revuelto Pues lo pueden comprar por separado O nada más el tipo de verdura que a ustedes les guste Ya sea la espinacas O la lechuga O la arugula Lo que ustedes quieran Por aquí tengo queso ya ralladito Así lo compré yo Blanco con amarillo de los dos colores Pero el queso se los dejo a su gusto El que ustedes quieran Pero que esté así ralladito Tengo un jitomate Porque también le vamos a poner Rebanaditas de jitomate Y por aquí tengo el pan pita Tengo del normal Y también tengo Integral Porque es al gusto de cada quien Entonces voy a retirar esto de aquí Para ponernos a marinar Nuestra carne Que es lo principal Marinarla para Pues para dejarla reposar un rato Así que se tiene ya marinadita Entonces fíjense En un bol que ustedes tengan Ahí es donde vamos a empezar a marinar nuestra carne Vamos a poner poquito sazonador abajo El sazonador si no encuentran De este de que ustedes quieran No más que sea para sazonar carne Vamos a poner nuestro bistec Así Y luego le vamos a echar Más sazonador arriba No tengan miedo de que nos quede salado No va a quedar salado Y le vamos a echar un chorrito de juguito Y vamos a volver a hacer lo mismo Con el otro pedazo de carne Lo ponemos Sazonamos Juguito le echamos Volvemos a hacer lo mismo Quedan bien buenas Y también déjenme les digo que se pueden hacer de pollo Pero yo en esta ocasión las voy a hacer de De rancheras De carne de res Pero después si ustedes gustan Pues las podemos hacer de pollo Ahí me dejan en los comentarios Si ustedes quisieran que las hiciéramos de pollo Pues las podemos hacer también de pollo Porque acuérdense que como siempre digo El gusto se rompe en género Si hay mucha gente que si les gusta la carne de res Y a otras que no tanto Entonces se puede hacer de pollo Y de lo que ustedes quieran hacerla El chiste es que haga uno de comer Y que prepare la comida uno A gusto Y mientras de que Diosito le dé a uno Pues licencia de De poder hacer sus cosas uno Y también Pues que tenga uno para hacerlas Porque así como se están poniendo ahorita las cosas Pues sabrá Dios que más irá a pasar en este mundo Entonces Después de aquí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar un papel Un plástico Con el que se tapa las cosas Y vamos a tapar nuestro Nuestro bol O nuestro refractario O lo que ustedes tengan Y lo vamos a llevar al refrigerador Ya sea por tres horas O por toda la noche Como ustedes gusten Entonces el mío Yo lo voy a llevar al refrigerador Por tres horas Y Mientras pasan las tres horas Vamos a ponernos a hacer Nuestro tipo aderezo Para nuestras pitas Que les parece Pues bueno Ahora si vamos a hacer nuestras altas Fíjense que les voy a platicar Que se me fregó mi otra licuadora La otra roja que tenía Y quise ir a comprar una Y no me la van a creer Pero no hay ni una licuadora En ninguna tienda Yo no sé Este Cómo le hace la gente Para comprar las cosas Porque Pues con esto de Lo que está pasando Este Pues no No hay mucho trabajo No nada Pero están las tiendas Vacías Yo pensé Pues el papel del baño Y el alcohol Y las cosas Para desinfectar la casa Y todo eso Pues está bien Porque pues Si pues toda la gente Estamos en esto Y tenemos que tener precaución Pero Los electrodomésticos Si todos desaparecieron Pero si no hay Ni una sola licuadora Ni una tele No hay No hay cafeteras No hay trastes No hay absolutamente nada Dije pues Era la única que quedaba Y me tocó la suerte De alcanzarla Porque era la única Que estaba Entonces dije Pues si no me la llevo esta No me voy a llevar nada Miren pues entonces Si ya Vamos a Hacer nuestra Nuestra cremita Tipo aderezo Es más de nuestro Vamos a decirle Nuestro aderezo Fíjense No les voy a decir Cantidades Vamos a ir preparándolo Sobre la marcha Entonces Vamos a agarrar Mayonesa Para echarle aquí En nuestra licuadora Yo voy a agarrar Una Dos Tres cucharas De mayonesa Y luego Vamos a agarrar crema Ustedes pueden comprar De la marca Que ustedes quieran Voy a agarrar Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cucharas De crema Y luego De chiles También Se los voy a dejar A su gusto Yo voy a agarrar Vamos viendo A ver Uno Dos Dos Tres Tres Chilitos Pues Casi Toda la lata Nomás Quedaron Dos Salieron Cinco Entonces Yo le puse Tres Y Vamos A molerlo Y la pimienta Se la vamos a echar Ya después De molido Entonces Los voy a dejar Para que no oigan El ruido De la licuadora Y ya que Está molido Se los enseño Miren Aquí ya casi Está Este Bien Una sugerencia Cuando lo estén moliendo Es muy importante Que lo prueben Para que vean Si les va a gustar De De lo picante Del saborcito Entonces Yo Este si está Un poquito Picosito Lo que voy a hacer Es que Voy a agregarle Le voy a agregar Poquita sal de ajo De esta O de la que ustedes Este Encuentren De sal de ajo Le voy a agregar Poquito Así Porque si le hace Falta un poquitito De sal Entonces Pues Le agregamos Ese poquito Y Vamos a seguir moliendo Si se les hace La mezcla muy pesada Para su licuadora Le pueden agregar Un Poquitito De leche Un poquitito Solo Entonces Vamos a seguir Moliendo Pues miren Así es como Nos queda Ahora si Vamos a agregarlo Aquí Pero Tenemos que echarle La pimienta Entonces Lo voy a pasar Para acá Y de aquí Lo voy a pasar A otro A lo que De este Recipiente Entonces Quedo bueno De sabor Pero un poco Un poco Picante Entonces vamos a A moler La pimientita Al gusto La pimienta A su gusto Vamos a ver Que tal Está La pimienta Yo pienso Que con esto Es suficiente Y pues así Nos queda Miren Si ustedes Lo quieren Dejar Así En un refractario Si está Bien Si lo quieren Pasar A una De estas Pues está Bien También Como ustedes Quieran Yo se lo voy A pasar Para acá Entonces vamos A esperarnos A que esté Nuestra carne El tiempo Que tiene Que hacer Para Pues ponernos A asarla Y pues Para acabar De hacer Nuestras pitas Pues miren Ya ha pasado El tiempo Que les dije Yo ya voy A sacar Mi carne Más bien Ya la saqué Ya tengo Mi cazuela Este Donde la voy A asar Este Calentando Y vamos A destapar Y Pues vámonos Al comal Al comal O a la cazuela Pues la mía Es una cazuela Pero vámonos A la estufa Miren Ya está Caliente Esta es la cazuela Donde yo La voy A asar Entonces Vamos A agarrar Un pedazo Y aquí Lo vamos Y lo vamos A dejar Hasta que Se asadito Con el pez Ya una vez Asadito Lo que vamos A hacer Es lo siguiente En una tablita Para cortar Vamos a poner Nuestro biste Y lo vamos A hacer En pedacitos Para ponérselo Adentro A nuestro Pampita Y pues El pampita Lo vamos A calentar Y lo vamos A partir Por mitad Ustedes Ya van A ver Ahorita Como está Todo Entonces Vamos Vamos A darle Unos Siete Minutos Por este Lado Y siete Minutos Por el Otro La carne Y ya Después De ahí Vamos A chequear A ver Si ya Está Hecha Bueno Pues Miren Ahora Si Pasado El Tiempo Lo Volteamos Y aquí Lo vamos A dejar Otros Siete Minutos Para ver Si ya No creo Yo pienso Que le vamos A tener Que dar Otra Vuelta Pero Ahí va Pues Ahora Si Vamos A darle La vuelta Se la paso Un poquito Porque vino Mi niño A decirme Que Algo Le estaba Pasando A la Televisión Entonces Me pasa Poquito De tiempo Pero Le tomo Le falta Un poquito Por el Otro Lado Por acá Yo ya Tengo Un comal Calentando Donde vamos A calentar Nuestro Pan Pita Y pues Ya Nomás Vamos A esperar Que esté Nuestro Viste Para Calentarlo Y Para calentar La pita Y Hacernos Nuestra Pita De Viste Bueno Pues Este Ya está Yo lo Lo partí Por mitad Porque Esta parte De aquí Está Un poco Gruesa Entonces Quería Saber Si Estaba Ya Cocinado Y Si Efectivamente Ya Está Aquí Le vamos A dar El dorado Que Ustedes Gusten Pero Para Para mí Este Ya está Entonces Vamos A A calentar Nos vamos A calentar Una y una Para que Miren Como quedan Y Y esto Nos vamos A llevar A la tarde De picar Para Partirlo Yo aquí Ya tengo Mi jitomate Picado Entonces Ya una vez Que lo tenemos Aquí Lo único Que vamos A hacer Es que Vamos A cortar Así En pedazos Más Chiquitos Para Metérselo Dentro De nuestra Pita Miren Esto es Todo lo que Vamos A hacer Cortarla Así La Primero Un poquito Más Y Así Nos vamos A ir Si Oyen Un poquito De voz Es Y Unido Entonces Son Unos Vecinos Este Que Pues Están En su Casa Y Se Voy Hasta Acá Entonces Pues Aquí Está Ahora Ya estoy Calentando Las Pitas Ya Lo único Que vamos A hacer Es Voy a Un plato Para Este Prepararlo De Por Acá Vamos A Esperar Que Este Calentado Nuestro Pan Y Van A Ver Que Quedan Muy Buenas Y Pues Para Están A Dieta Tan Más Que Bien Porque Pues No No Tiene La carne Está Asada Es Más Verdura Que Nada Lo Único Que Puede Engordar Un Poquito Pues Es Esto Pero Y A A Lo A Mojero Un Poquito La Pita Pero No Creo que Tanto Porque Pues Tiene 60 Calorías Así Es De Que Este No Tiene Tantas Calorías Entonces Ya Calenté El Pan Vamos A Prepararnos Nuestra Pita Y Lo Que Vamos A Hacer Es Esto Vamos A Agarrar Este Y Lo Vamos A Partir Por mitad Porque Lo Que Queremos Hacer Es Rellenarla De Adentro Con Cuidado Porque Está Caliente Bien Entonces Nos Tiene Que Quedar Así Esta Abertura Y Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Echar Un Poquito De Verdura De Esta Luego Le Vamos A Poner Unas Reditas De Tomate Bueno Medias Está Partido Por Metad Así Y Luego Ahora Vamos A Poner Su Carnita Aquí La Carne La Que Ustedes Gusten Y Vamos A Poner La Dereza Disculpen Fui a apagar La Televisión Porque Se Estaba Oyendo Hasta Acá El Rigo De La Tena Entonces Voy a Apagarla Entonces Ya Una Vez Teniéndola Así Agarramos Quesito Lo Ponemos Para Que Le De Un Poquito Más De Sabor Y Vamos A Echarle El Aderezo Que Hicimos Este Ya Está Al gusto Porque A mí Me Tiene Un Poco Picosito Entonces Entonces Es Como Nos Queda Nuestra Pita Vamos Hacer Esta Y Vamos Hacer Una Integra Y De La Misma Manera La Agarramos La Partimos Por mitad Y Otra Vez Ya Saben Abrimos Aquí Con Cuidado Porque Está Caliente Nos Tiene Que Quedar Así El Huequito Miren Entonces Agarramos Nuestra Verdura Se La Ponemos Aquí Adentro Le Ponemos Jitomate Otra Vez Aquí Vamos A Poner El Quesito Aquí Primero Luego Agarramos Nuestro Bistet Pedazo Que Ustedes Guten Y Los Que Ustedes Quieran Entonces Ya Nomás Le Ponemos El Aderezo Y Así Es Como Nos Queda Nuestra Pita De Pan Integral Pues Espero Les Haga Gustado Esta Receta Si Si Les Gusto Denle Like Me Ayudan Mucho Dando Like Compártan En sus Redes Sociales Con Sus Amigos Con Sus Parientes Con Sus Vecinos En En Reyes Sociales Los Invitó A Que Se Sus 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 Comentarios Lo Que Ustedes Quieran Que Hagan Este Lo Estaremos Haciendo Y Pues Muchas Gracias Y Nos Vemos En El Próximo Video En 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 ¡Suscríbete!